¿Qué es Roma Gallardo? Puntualmente suelo estar de acuerdo en cosas que dice, aquí personalmente creo que la ha cagado hasta el fondo. Y el vídeo en concreto, si no lo habéis visto, lo podéis encontrar en sus redes sociales, en su página de Facebook, solo tenéis que acceder a Facebook, buscáis Roma Gallardo Oficial. Y como sí es cierto que el vídeo debe tener ya dos o tres meses, pues tendréis que estar a la entrada de la pestañita de vídeos, navegar un poco, y creo que se llama Vox, Rocío Monasterio, Caza y Animales. Y bueno, el vídeo en sí empieza bien, empieza además criticando a todos estos animalistas que criminalizan la caza y que después comen carne, una actitud muy hipócrita con la que ellos tienen totalmente de acuerdo. Después sigue repasando otros temas, habla de Vox, habla de circos, habla de tauromaquia, bueno, temas que no voy a comentar porque no vienen al inicio de este vídeo. Y por fin termina hablando de caza, deja una reflexión sobre lo idóneo que podría llegar a ser la esterilización como sustitución a la caza para control de poblaciones. Y me resulta bastante gracioso porque habla de contrastar hechos, de opinar, incluso ponen entre dichos si realmente sabemos el significado de cinegética. Y me resulta gracioso porque aporta datos en el vídeo, si lo veis, donde queda claro que él mismo no se ha hecho los deberes, él mismo no ha contrastado los hechos. Si lo hubiera hecho, sabría que en Cataluña, sin salir de aquí, en Cataluña, hace dos o tres años se han desarrollado campañas de esterilización de jabalís, con unos resultados muy poco efectivos después de destinar una gran partida presupuestaria, que como siempre, por cierto, han gestionado determinados grupos animalistas, para nada. Y tampoco son resultados puntuales, cogiendo los resultados de otros proyectos similares en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia, incluso en Estados Unidos, van bastante en la línea de lo que hemos tenido aquí en Cataluña. Y además no me invento nada, todos hemos visto fotos de jabalinas crotalizadas, que son las que han pinchado con las crías al lado, con lo cual está claro dónde fue a parar ese gran proyecto. Pero voy más allá, es decir, en el contexto actual, en el contexto económico actual, con muchas familias en situación de precariedad, con familias pasándolo mal, familias que no llegan a final de mes, con aspectos clave de nuestro bienestar, como es el trabajo, la sanidad, educación, que requieren una reforma profunda, no sé, me parece bastante ridículo destinar parte de dinero público, de nuestros impuestos, grandes presupuestos para acometer problemas que no son tan problemáticos, o que no tienen la misma urgencia, en mi opinión, que esas otras muchas cosas que nos quitan el sueño todos los días, porque son lo que vivimos a diario. Y luego hay otro tema que tampoco entiendo, y es que nos quejamos, todo el mundo se queja, me uno a la queja además de que la mano del hombre ha interferido de forma negativa en la naturaleza y en las especies a lo largo de la historia, y sin embargo seguimos insistiendo y seguimos persistiendo en alterar y en manipular la naturaleza de las especies, y en este caso, pues, buscando su esterilización, ¿no? En fin, bastante ridículo. Luego, sigue hablando en el vídeo, empieza a hablar de respeto a los animales, él dice que valora mucho a las personas que respetan a los animales, yo creo que es algo bueno que estoy de acuerdo, pero bueno, su forma de expresarse, sin decirlo literalmente, pues deja a un lado al cazador. Y esto es algo que a mí me... yo no entiendo por qué es tan difícil de comprender que amar a los animales es algo perfectamente compatible con hacer un aprovechamiento de ellos. No entiendo cuál es la complejidad de entender esto. Al final, el cazador no es biólogo, no somos biólogos, no somos botánicos, no somos expertos en ciencias medioambientales, o al menos no tenemos el título que garantice esos conocimientos, pero hasta el más tonto de nosotros, por la sencilla razón de que hemos pasado muchísimas horas en el monte, pues ha aprendido a reconocer y apreciar el medio, las especies, y somos muchísimos los que tenemos un respeto casi mágico por todas ellas, ¿no? Y bueno, además me quedo aquí con un ejemplo de una entrevista de hace poco de Pedro Ampuero, en el que él trataba de emular las poblaciones de ciervos con un bosque de encinas, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el bosque de encinas, me encanta verlo crecer, pero de forma puntual, de forma selectiva, hay que retirar determinados árboles para determinadas encinas, para que el resto del bosque crezca fuerte, crezca sano, pues efectivamente esto es lo mismo, y si lo llevamos al mundo animal, si lo llevamos a esa población de ciervas, además lo que hacemos es hacer posteriormente un aprovechamiento de esa carne de caza, como carne sana y natural que es, ¿no? Bueno, claro, yo entiendo que esto choca de lleno con el veganismo, yo no tengo ningún problema con los veganos, no tengo, me parece una elección personal, perfecta, cada uno que coma lo que le dé la gana, siempre y cuando esto no interfiera en lo que hacemos los demás, es decir, siempre y cuando no se convierta en una doctrina totalitarista, siempre y cuando no se convierta en dictadura, ¿vale? En la dictadura de unos pocos que pretenden que todos los demás sigamos sus gustos. Y para terminar, para terminar con el vídeo, bueno, él habla de que no hay que respetarlo todo, él habla de lo importante que es la libertad de expresión, estoy de acuerdo, no hay que respetarlo todo, la libertad de expresión es fundamental, siempre y cuando no le falte el respeto, no atente contra el honor y el bienestar de las personas, y es lo que hablamos siempre, ¿vale? Tú puedes estar o no de acuerdo con algo, pero eso no implica que por no estar de acuerdo le puedas insultar, le puedas atacar, le puedas generar odio y puedas hacer todo lo que se te pase por la cabeza, por eso, por la simple razón de no estar de acuerdo con algo. En fin, te animo a que contrastes los hechos, tío. Venga, un abrazo y al monte.